Este domingo 20 de mayo se llevó a cabo la cronoescalada Patios, certamen organizado por el IDRD y que contó con la participación de más de 14 mil ciclistas, aficionados y profesionales que recorrieron los 6,7 kilómetros de duro ascenso al puerto de montaña ubicado en el municipio de La Calera. Con un tiempo de 17 minutos 38 segundos, Javier Jamaica se impuso en la categoría masculina, mientras que Jessica Aristizabal fue la vencedora entre las mujeres con 25 minutos 10 segundos.